...no era segura, deberá dejar el puesto en las próximas 24 horas. Esto, luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera otorgar un amparo al abogado Ricardo Sagastume, argumentando que el período constitucional finalizó el pasado lunes 13 de octubre. Se basa el análisis en que la Corte ya había determinado cuándo era el plazo. Y, pues obviamente, habiendo vencido el plazo, pues se otorga el amparo para que cese el cargo. A pesar de que el período finalizó el 13 y Segura continúa al frente de la Contraloría, debido a que el mismo lunes ella presentó una consulta a la Corte de Constitucionalidad, los magistrados consideraron legitimar su actuar, es decir, que no incurrió en un delito al haber continuado en el cargo fuera de tiempo. La Corte analizó que la señora Nora Segura tuvo una duda razonable sobre lo que debería de hacer. En consecuencia, se legitima todos los actos que ella tuvo hasta que entregue el cargo. A diferencia de lo que sucede con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas no posee una norma habilitante que establezca que la actual Contralora debe dejar el cargo hasta que tenga un sucesor. Además, esta institución le provee a la Contralora de una persona que la supla. En este caso, el cargo lo tomará el Subcontralor de Providad Héctor Santizo. Y siempre en este mismo tema, hoy iniciarán las pruebas psicométricas para los 22 aspirantes que continúan en el proceso de elección del reemplazo de Nora Segura. Los nombres de esos 22 aspirantes fueron publicados por la Comisión de Postulación en el Diario Oficial, por lo que a partir de ayer las diferentes organizaciones o personas jurídicas o individuales tienen tres vías para realizar cualquier señalamiento en contra de estos candidatos. Esta mañana iniciarán las evaluaciones psicométricas, como comentábamos, como parte de este proceso, luego de la depuración y la presentación de las pruebas de descargo. La nómina se dará a conocer ya próximamente. Tenemos que recorrer la información departamental. Empezamos justamente con el país. Con la primera plana de prensa libre en este tema y vemos lo que titula. Allí lo ponemos en pantalla. Están evacuando a 122 pacientes por fuga de gas. Lo que está sucediendo también luego de este incidente, un saldo trágico. Y nosotros se lo comentábamos desde muy temprano. Bueno, y lo que habíamos también comentado y aparece hoy en portada de Prensa Libre, matan a cinco integrantes de una familia en Dolores Petén. El informe policial detalla que dos hombres llegaron a la vivienda a reclamar la deuda por un caballo y, como no les querían entregar el caballo, pedían a una niña de nueve años de edad a cambio. Y allí fue cuando se produce este altercado. Se negaron, obviamente, a dar a esta menor, por lo que pedían justamente esta recompensa. Y a partir de allí comenzó este enfrentamiento con Alma Blanca. El jefe de la casa fue la primera víctima. Le causaron su muerte de manera inmediata. La conviviente también fue atacada de la misma forma. Y luego los hombres quemaron la casa con las tres niñas adentro. Ellas, lamentablemente, fallecieron de manera inmediata. Dos niños de siete años, una de nueve años, salieron ilesos de este suceso. Y este es el segundo caso de forma similar que ocurre en este departamento. Esto ocurría en Petén. Bueno, y vamos a cambiar el ángulo de la noticia, pero seguimos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el interior del país con el tema de las lluvias. Indudablemente, esto ha afectado a muchísimas áreas. Hay muchas viviendas, hay muchas familias que, lamentablemente, han sufrido las consecuencias del embate de las lluvias en nuestro país. Y por eso saludamos esta mañana a Luis Varillas. Él es alcalde de la Municipalidad de San Miguel, Petapa. Y vamos a hablar del riesgo que existe y saber cuál es la situación que se presenta en este lugar. Señor alcalde, buenos días. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo escuchamos. Bienvenido a Viva la Mañana. Muy bien. Buen día. Buenos días. Gracias por esta oportunidad de dar la información. Realmente, San Miguel, Petapa, las últimas lluvias de este invierno, que han sido muy copiosas, pues nos han seguido dañando y se han caído otras casas. Inmediatamente se ha tenido la comunicación con el Ministerio de Comunicaciones, con Gobernación, y por hoy se habían ofrecido para ayer alguna maquinaria que pudiera quitar los restos de casas que están sobre el río Pinula para que el agua se desjogue de la mejor manera. Se ha habilitado un albergue donde ya se les está, a través de Conred, nos ha ayudado mucho, también la Municipalidad, donde tenemos ya también ubicado algunas enfermedades de la gente que está en el albergue y tomando toda la iniciativa para poder salir adelante en estos días, ¿verdad? Los vecinos están muy preocupados, hay vecinos que están molestos, pero esta es una situación de emergencia a nivel nacional, este problema ha sido de años, de años, y que también los vecinos han construido sus viviendas al ras del río y esto agrava el problema. Hay medidas inmediatas a través de las obras sociales donde ya se les está dando un desayuno caliente a la gente que está en estos albergues, atención médica, y se van a aligerar algunos traslados a terrenos municipales. Los damnificados son muchos, entonces, de acuerdo a las condiciones, a las familias de más extrema pobreza, que están trabajando inmediatamente. Muchísimo, señor alcalde, Luis Varillas, nos hablaba entonces el responsable de la Municipalidad, San Miguel Petapa, para conocer la situación que están viviendo las familias en ese lugar. Ha sido muy amable por esta noticia. 6 con 16 minutos, vuelta de página, hay que hablar de precios esta mañana también y de otras cosas interesantes después de este recorrido por las noticias. Y bueno, hay que seguir con la información como todas las mañanas. Tenemos que repasar algunos productos y cómo amanecen en cuanto a precios. Los precios hoy. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 31 quetzales con 99 centavos el galón. Gasolina regular, 30 quetzales con 49 centavos el galón. Diesel, 27 quetzales con 79 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Maíz, un quetzal con 55 centavos la libra. Frijol, 3 quetzales con 50 centavos la libra. Arroz, 3 quetzales por libra. Vamos con la información inmediatamente recorrido por el mundo. Lo que está sucediendo en el plano internacional en estos momentos, en tiempo real. Bueno, vamos a dar información sobre lo que está ocurriendo en el mundo. El ébola, sí hay alerta. Y vamos a ver lo que nos están diciendo. Cuatro casos sospechosos de ébola, bueno, resultan negativos. Es información que lanza el matitino El País esta mañana en su página digital. Y así entonces es la información que nos está llegando sobre el ébola. El mundo en alerta, las autoridades en alerta, especialmente en España, cuando sí se han registrado estos casos. Es cuatro personas ingresadas este jueves. Ayer fueron ingresadas por sospecha de padecer ébola. Han dado negativo en la primera prueba realizada para detectar el virus. Pero hay más información al respecto de lo que está ocurriendo con el ébola y en España. Y Lorraine no la trae. Muchas gracias, María René. Así es, continuamos con las noticias internacionales. Y en Madrid, España, seis personas más fueron hospitalizadas con síntomas del ébola, incluyendo a un pasajero febril que comenzó a temblar durante el vuelo de la aerolínea francesa con rumbo a Madrid. Asimismo, un sacerdote español que había estado recientemente en Liberia fue trasladado a un hospital ya que presentaba fiebres altas. El sacerdote es de la misma orden religiosa que los otros dos eclesiásticos españoles que murieron en Madrid durante las últimas semanas luego de contraer el mortal virus que ha cobrado la vida de casi 4.500 personas. España se encuentra en estado de alerta máxima desde que una enfermera se convirtiera en la primera persona en contraer la enfermedad fuera de África Occidental. Ella cuidaba de los dos sacerdotes que posteriormente fallecieron. En Ginebra, Suiza, durante su primera conferencia de prensa, el recién nombrado alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Seir Raad Al Hussein, se refirió al Estado Islámico como un movimiento genocida en potencia que representa una de las dos monumentales crisis que enfrenta el mundo. Cuando las otras es el mortal virus ébola, Al Hussein criticó la lenta respuesta de la comunidad internacional sobre la crisis de la enfermedad y del Medio Oriente, siendo ambas de gran impacto global y agregó que es de vital importancia que los derechos humanos se integren a la respuesta de educación y salud, tomando en cuenta que quienes estén infectados por el virus que ha cobrado la vida de casi 4.500 personas deben ser tratados con dignidad sin ser estigmatizados o rechazados. El alto comisionado finalizó su informe afirmando que en este momento su oficina carece de fondos suficientes para poder desempeñar su trabajo y responder a las crecientes necesidades que afectan al mundo. En medio de caídas... ...de bolsa mundiales, que sufrieron fuertes caídas este jueves. Tras una mala jornada en las bolsas asiáticas, las acciones europeas se dieron terreno por segundo día consecutivo. Nos acercamos a una tormenta perfecta. Estamos mirando a temas como el ébola, que es probablemente la mayor preocupación porque podría salirse de control. El debilitamiento de los resultados en Estados Unidos, cifras increíblemente débiles en Alemania y el resto de la eurozona y malos resultados corporativos que están causando la tormenta perfecta que estamos viendo. El miércoles, las caídas de las bolsas europeas se debieron a malos indicadores en Estados Unidos y China. Pero en el día de hoy el colapso lo provocó, entre otras cosas, un índice muy bajo de inflación en la eurozona, que reaviva el fantasma de una posible deflación. Además, influyeron otros factores como la caída de las exportaciones en agosto por tercer mes consecutivo en la zona euro y tensiones sobre la deuda de países del sur de Europa. Por un lado España, que no colocó lo esperado en sus emisiones de deuda, mientras que Grecia preocupa porque su gobierno quiere salirse del plan de rescate internacional en los próximos meses. No obstante, algunos ven un lado positivo en este día negro para los mercados mundiales. Perversamente, esto podría ser mejor para la economía global, porque va a llevar a una recuperación más sostenible y porque recuerda a la gente los peligros que hay en la economía global y que los problemas que hemos visto con la crisis financiera no han sido resueltos y necesitan ser solucionados. En este escenario, Wall Street abría la baja y a media jornada oscilaba en torno al equilibrio. El precio del petróleo también cayó, anticipando alzas de las reservas de Estados Unidos. Bueno, parte de la información y vamos ahora inmediatamente a las calles con Bayron Morales. Ya está en algún punto estratégico nuestro compañero con este informe. Vamos. Bueno, y tenemos más información a esta hora de la mañana, así que vamos contigo. Bayron, buenos días. Bienvenido, feliz viernes. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días también para todos ustedes. Muy buenos días para todos nuestros televidentes, para todo el mundo, para toda Guatemala, a todas las personas que ya de temprano están acompañándonos aquí en Viva la Mañana. Estamos nosotros ya iniciando este recorrido o esta información que usted necesita saber antes de salir de su casa, cómo amanecen las calles de nuestra ciudad. Quiero contarles, estamos ubicados en la Calzada Roosevelt y 18 Avenida de la Zona 11, donde ya hay bastante congestionamiento. No me cree, quiere ver imágenes, ya se las comparto para que usted también las vea y empiece a tomar en cuenta toda esta información, todo lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular desde tempranito en la Calzada Roosevelt. Empieza ya a originarse entonces la cola en el carril de ingreso a la ciudad, las personas que vienen ingresando a través de la ruta interamericana, las personas que vienen de Misco, todas las personas que ya empiezan a movilizarse por este sector para llegar a diferentes puntos a los cuales tenemos nosotros la oportunidad a lo largo de la Calzada Roosevelt. El carril que nos lleva del Trébol hacia Misco está presentando también bastante movimiento vehicular, pero usted puede circular sin ningún inconveniente, es más fluido, no así el carril que nos lleva de Misco hacia el Trébol, que como usted está observando, ya está bastante congestionado. El servicio de transporte público urbano y extraurbano ya se hace presente, también muchos autobuses escolares y bueno, muchas personas que ya también empiezan a movilizarse por ese sector, ya como le digo, para dirigirse a todas esas actividades que tiene planificadas en esta jornada de viernes, donde desde tempranito, como podemos observar, ya hay miles y miles de guatemaltecos circulando por este sector. En cuanto al clima, quiero contarles, nuestro valle amanece parcialmente nublado, el sol todavía no nos ha terminado de decir buenos días, ahí está haciendo un poquito de frío, así que no está de más hacerle la recomendación a todos ustedes de que antes de salir de su casa, salgan bien abrigaditos y bueno, a disfrutar el viernes al máximo. Por favor, con mucha alegría, recuerde usted ponerse la ropa, pero también ponerse la sonrisa de oreja a oreja para ser feliz y para ser felices también a todas las personas con las que hoy usted va a tener la oportunidad de estar compartiendo. Recuerde que si de pronto el viernes y en la mañana hay tránsito, no así en mediodía y la tarde también es un día donde el tránsito pesado nos acompaña durante toda la jornada, así que por favor a tomar en cuenta pues la información que nosotros le estamos compartiendo para que usted no tenga ningún problema a la hora de llegar a todo lo que tiene planificado en esta jornada de viernes. Nos vamos a quedar en este punto, les recuerdo Calzada Rubel y 18 Avenida para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos ubicados y más adelante seguiremos compartiendo mucha más información, pero desde ya yo le deseo a todos ustedes que tengan un lindo viernes. Buenos días. Gracias Bayron Morales, el recorrido por las calles entonces, buen viernes para todos. Exactamente, ya regresaré.